hola hola te doy la bienvenida a esa nate tu canal de crochet y manualidades en este vídeo vamos a tejer este lindo bolso con esta puntada tan hermosa cuando la vi me enamoré de ella y quise compartir con ustedes el paso a paso para tejerla este bolso yo le he añadido este accesorio este es opcional tiene su asa de esta entorchadita que se está utilizando bastante antes de empezar este vídeo quiero aprovechar para agradecerles a todas las que han apoyado mi emprendimiento y han comprado el trapillo de esa negra quiero enviarle un saludito especial a mi querida amanda en bogotá a mónica en sogamoso a carmen aquí en bucaramanga y así la ofelia en popayán un abracito un besito para ustedes gracias por todo su apoyo por sus excelentes sugerencias siempre siempre para ir mejorando para comenzar prepárate un café y vamos a tejer con esa ney para este bolso estaré utilizando el trapillo acanalado de esa ney que podrás conseguir en este link también estaré utilizando la aguja crochet número 6 para empezar voy a utilizar esta base que por aquí les estaré dejando el enlace al vídeo de cómo la he tejido yo la tejido con 16 cadenas de base y dos vueltas donde hemos cerrado la vuelta vamos a introducir la aguja en esta cadena vamos a llevarla hacia atrás aquí vamos a tomar lazada y llevamos hacia adelante una nueva argolla ahora enlazamos la argolla que queda en la parte de atrás tomamos lazada y la cerramos juntas ahora lo que voy a hacer es comenzar a tejer el punto para dar altura al tejido voy a introducir la aguja aquí dentro de la cadena tomamos lazada la llevamos hacia adelante vamos a formar una segunda argolla y vamos a introducir la aguja en la cadena siguiente aquí introducimos la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba y vamos a formar a formar una tercera argolla ahora tomamos lazada y la cerramos las tres aquí vamos a formar un punto diferente vamos a volver a tejer introducimos la aguja en la cadena de base tomamos lazada formamos una segunda argolla y vamos a hacer una segunda argolla llevamos la aguja a la siguiente cadena tomamos lazada y formamos una tercera argolla ahora tomamos lazada y la cerramos las tres nuevamente introducimos la aguja en la cadena de base tomamos lazada formamos una segunda argolla llevamos la aguja a la siguiente cadena tomamos lazada y formamos lazada y formamos una tercera argolla ahora tomamos lazada y la cerramos las tres y mire aquí ya se va formando un punto diferente que es el que vamos a utilizar para comenzar a tejer nuestro motivo y así vamos a continuar hasta cerrar toda la vuelta aquí en la parte ovalada vamos a tejer los puntos como se van presentando no vamos a tejer ningún aumento con el propósito de que el tejido tome la forma hacia arriba entonces vamos a continuar hasta llegar al otro lado aquí ya estoy llegando al otro extremo voy a tejer el último punto para cerrar la vuelta jalamos acá un poquito la hebra la soltamos y llevamos la aguja aquí a la cadena que se ve en la mitad de los dos puntos enganchamos la argollita y la llevamos hacia atrás y aquí ya hemos cerrado la vuelta ahora para comenzar la primera vuelta del punto que vamos a tejer vamos a introducir la aguja por donde hemos cerrado el punto es decir por donde hemos llevado la argollita de sierra hacia atrás ve esta es la argollita con la que hemos cerrado la vuelta por acá vamos a introducir la aguja vamos a tomar una nueva lazada la llevamos hacia arriba así ahora enganchamos la argolla que tenemos en la parte de atrás listo una vez así ahora vamos a enganchar la hebra por lo general tomamos lazada con la aguja hacia abajo así pero esta lazada la vamos a tomar con la aguja por detrás de la hebra así allí la vamos a sostener y vamos a volver a introducir la aguja por el mismo punto tomamos lazada y lo llevamos hacia arriba quiero que observen que aquí se forma como una v este punto estas dos lazadas que hemos que hemos tomado forma una uve ahora vamos a dejar una cadena vamos a pasar esta cadena y en la siguiente cadena una 2 vamos a introducir la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba volvemos a pasar la aguja por detrás de la hebra la sostenemos allí volvemos a llevar la aguja por la misma cadena tomamos lazada la llevamos hacia arriba si pueden ver entonces ahora hemos formado una segunda uve son dos ahora así tomamos lazada y cerramos todas y ahora tomamos lazada y tejemos una cadena así ya hemos formado el primer punto ahora vamos a tejer un punto bajo en el punto que hemos saltado llevamos la aguja por la parte de atrás la introducimos por la mitad de los dos puntos por la mitad llevamos la aguja tomamos esa cadena que hemos saltado ahora tomamos lazada la llevamos hacia adelante quedan dos argollitas sobre la aguja tomamos lazada y la cerramos las dos tejer este punto atrás atrás va a hacer que le dé ese efecto de relieve a este punto ahora para tejer el siguiente punto volvemos a la cadena donde hemos tejido el último introducimos la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos la aguja por detrás de la hebra volvemos a llevar la aguja por la misma cadena tomamos lazada tomamos lazada la llevamos hacia arriba y formamos la uve volvemos a saltar una cadena y en la segunda introducimos la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos la aguja por detrás de la hebra la sostenemos allí volvemos a introducir la aguja por la misma cadena tomamos lazada y la llevamos hacia arriba y ya hemos formado la segunda este punto consiste en formar dos puntos ahora tomamos lazada y cerramos el punto con una cadena ahora volvemos nuevamente nos vamos hacia atrás introducimos la aguja de atrás hacia adelante tomando la cadena que habíamos dejado vean tomamos lazada la llevamos hacia adelante quedan dos argollas tomamos lazada y las cerramos juntos cerramos las dos argollas aquí ya se ve el segundo punto y así como hemos tejido estos dos puntos iniciales vamos a continuar tejiendo esta primera vuelta hasta llegar al otro lado aquí ya voy a cerrar la primera vuelta nos debe quedar solamente una cadena libre introducimos la aguja donde hemos tejido el punto anterior tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos la aguja por detrás de la hebra bien ajustada la sostenemos introducimos la aguja nuevamente por la misma cadena tomamos lazada y la llevamos hacia arriba ven aquí ya hemos formado la ve del punto la primera vamos a saltar esta cadena y vamos a introducir la aguja aquí donde hemos tejido aquí donde hemos tejido el primer punto tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos la aguja por detrás de la hebra la sostenemos introducimos nuevamente la aguja tomamos lazada y la llevamos hacia arriba ahí están los dos puntos tomamos lazada y los cerramos todos tomamos lazada y cerramos con una cadena así hemos tejido el último punto de esta primera vuelta ahora para cerrar la vuelta vamos a soltar acá un poquito la hebra donde se unen los dos puntos en este punto que se ve vamos a introducir la aguja de atrás hacia adelante por ese punto y vamos a enganchar la aguja y la llevamos hacia atrás ahí ya hemos cerrado la primera vuelta ahora para comenzar la vuelta número 2 vamos a introducir por aquí mismo la aguja por donde hemos cerrado la vuelta donde hemos pasado la argolla hacia atrás introducimos la aguja nuevamente hacia atrás tomamos la hebra y vamos a llevar hacia adelante tomando lazada una nueva argollita y enlazamos la que queda en la parte de atrás tomamos lazada y volvemos a introducir la aguja tomamos lazada y la llevamos hacia arriba pasamos la aguja por detrás de la hebra aquí ya hemos formado la primera v del punto ahora llevamos la aguja la llevamos aquí a esta argollita de la mitad donde se unen los dos puntos acá introducimos la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos la aguja por detrás de la hebra la sostenemos bien introducimos nuevamente la aguja tomamos lazada y la llevamos hacia arriba para formar la segunda v de este punto ahora tomamos lazada y la cerramos ahora tomamos lazada y la cerramos todas tejemos una cadena para cerrar y ahora vamos a tejer el punto bajo en la mitad de los dos puntos llevamos la aguja llevamos la aguja por la parte de atrás y vamos a tomar esa cadena que queda allí en la mitad tomamos lazada la llevamos hacia arriba tenemos dos argollitas tomamos lazada y las pasamos las dos aquí ya va dando la forma del punto volvemos nuevamente por acá mismo introducimos la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba recuerden que para que los puntos se nos vean bonitos pues vamos a ir organizando nuestro trapillo tomamos lazada pasando la aguja por detrás de la hebra y volvemos a introducir la aguja nuevamente y la llevamos hacia arriba volvemos a formar la uv ahora volvemos a introducir la aguja aquí en la cadena que cierra los dos puntos siempre 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 vamos a ir tejiendo sobre este punto introducimos la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos lazada por detrás de la hebra y volvemos a tomar lazada aquí ya formamos nuevamente la segunda v tomamos lazada y la cerramos y cerramos con una cadena aquí ya se va viendo la forma del punto ahora llevamos la aguja de atrás hacia adelante por la mitad de los dos puntos que hemos tejido introducimos la aguja por esa cadena la llevamos hacia atrás tomamos lazada la llevamos hacia arriba tomamos lazada y cerramos esas dos cadenas esas dos argollitas y así vamos a ir formando el punto entonces van a continuar tejiendo esta segunda vuelta hasta llegar aquí al otro lado aquí ya voy a terminar de tejer la vuelta número 2 así es como se va viendo ya la forma del punto miren qué bonito vamos a cerrar la segunda vuelta entonces recuerden introducimos la aguja donde hemos tejido el punto anterior tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos por detrás de la hebra la aguja la sostenemos volvemos a introducir la aguja por la misma cadena por la misma cadena la llevamos hacia arriba y formamos la primera V ahora nos saltamos esta cadena y vamos aquí si notan que falta ahí ese punto entonces introducimos aquí la aguja tomamos lazada la llevamos hacia arriba pasamos por detrás de la hebra la aguja la sostenemos y volvemos a introducir la aguja por la misma cadena tomamos lazada y la llevamos hacia arriba aquí ya completamos la segunda V tomamos lazada y la cerramos cerramos todo tomamos lazada y tejemos una cadenita y así ya hemos cerrado esta segunda vuelta vamos a soltar un poquito la hebra y nos vamos a ubicar acá en el primer punto que hemos tejido la cadena va que une los dos puntos que es esta vamos a introducir la aguja de atrás hacia adelante introducimos la argollita y la llevamos hacia atrás listo así ya hemos cerrado la segunda vuelta ahora para comenzar la vuelta número 3 introducimos la aguja por la cadena donde hemos cerrado la vuelta tomamos lazada y llevamos una nueva argollita hacia adelante ahora vamos a tomar la argollita que está en la parte de atrás tomamos lazada llevamos la aguja nuevamente a la misma cadena tomamos lazada y la llevamos hacia arriba pasamos por detrás de la hebra la aguja la sostenemos la volvemos a llevar a la misma cadena tomamos lazada y la llevamos hacia arriba pasamos por detrás de la hebra la aguja la sostenemos la volvemos a llevar a la misma cadena tomamos lazada y la llevamos hacia arriba ahora tomamos lazada y cerramos todo y cerramos con una cadena y así hemos comenzado la vuelta número 3 entonces ya hemos cerrado la vuelta 2 y comenzado la vuelta número 3 y así vamos a continuar tejiendo hasta completar 8 vueltas ustedes acá en el inicio de cada vuelta pueden cerrar y cambiar el color he tejido aproximadamente 12 vueltas aquí ya voy a terminar de cerrar la vuelta número 12 he tejido acá el último punto ahora para cerrar introducimos la aguja de atrás hacia adelante por la cadena que une los dos puntos vamos a enganchar la argolla y la vamos a llevar hacia atrás y aquí ya hemos cerrado la vuelta número 12 ahora para finalizar introducimos la aguja aquí donde hemos cerrado la vuelta introducimos la aguja en esa cadena tomamos lazada y formamos una nueva argollita ahora introducimos la argolla que queda en la parte de atrás tomamos lazada y cerramos las dos cadenas ahora para finalizar voy a ir tejiendo punto deslizado en cada cadena introducimos la aguja en la siguiente cadena tomamos lazada y tejemos un punto deslizado así en la siguiente cadena un punto deslizado en la siguiente cadena tejemos punto deslizado y así vamos a continuar tejiendo hasta cerrar la vuelta listo ya finalizado aquí la vuelta ahora para cerrar lo vamos a cortar la hebra vamos a sacarla totalmente ahora para cerrar voy a utilizar una aguja más pequeña vamos a introducir la aguja de atrás hacia adelante tomando las dos hebras de la primera argollita que hemos tejido enlazamos la hebra y la llevamos hacia atrás ahora aquí por la última argollita que hemos tejido volvemos a introducir la aguja de atrás hacia adelante enganchamos la hebra y la llevamos hacia atrás y aquí ya hemos cerrado la vuelta ahora para el asa voy a estar utilizando hilo y aguja de mano un hilo que se parezca un poco al color del trapillo y mosquetón de este redondito vamos a cortar aproximadamente 12 metros de trapillo listo aquí ya tengo los 12 metros cortados aquí tengo los dos extremos del trapillo ahora lo que vamos a hacer es colocar un extremo así en horizontal y el otro extremo lo vamos a sobreponer de forma vertical así y lo que vamos a hacer es coser en forma diagonal vamos a hacer una costura así de esta manera pues tomamos la agujita y vamos a ir cosiendo y aquí al final vamos a hacer un pequeño remate cortamos el hilo así debe quedar vamos a cortar acá esta parte también así en diagonal ahora lo que vamos a hacer es organizar toda la tira vamos a hacer dobles y dobles listo ya una vez hemos hecho dobles y dobles y dobles vamos a sostener los dos extremos los dos extremos lo que yo voy a hacer es colocar en este extremo uno de los mosquetones así para sostenerlo nos ayudamos más fácilmente que todas las hebras que en parejas y lo mismo al otro extremo listo queda así extremo a extremo entonces ahora lo que voy a hacer sin tensar tanto el trapillo sino que quede así suelto voy a comenzar de este lado a hacer giros de adentro hacia afuera así bueno ahí me disculparán que no me cabe todo toda la tira en la cámara listo entonces vamos a comenzar así a girar vamos a tratar de ir emparejando las hebras que queden bien bonitas y vamos a darle unos cuantos giros no lo vamos a estirar solamente vamos a comenzar a darle giros listo y ya una vez lo tenemos así ahora mire como lo cerramos y el solito se une queda allí entorchadito aquí a este extremo le vamos a colocar la otra argolla mosquetón aquí ya ha quedado este extremo y aquí en el otro extremo lo que vamos a hacer es unir las hebras que están al otro lado en un solo mosquetón bueno hay que practicarlo varias veces hasta que nos quede bien bonito y esta que queda acá se la quitamos esta yo se la coloque fue para que me quedara fácil darle las vueltas y así ya nos ha quedado el asa bien bonita para colocársela a nuestro bolsito por aquí ya tengo la borla por acá les estaré dejando el vídeo donde les explico cómo hacer esta borla y algunas florecitas para decorar los bolsos ahora entonces y listo este sería el último detalle para terminar el bolso voy a colocarlo voy a colocarlo acá al frente y así quedaría nuestro bolso yo le he colocado esta pieza de material de marroquinería tipo cuero con su brochecito ya ustedes pueden personalizarlo como ustedes quieran yo lo quería así con esta piecita su asa entorchadita que la he visto bastante este bolso queda midiendo aproximadamente 19 centímetros por 23 de ancho para las que quieran saberlo vamos a pesarlo ponemos aquí en cero vamos a ver cuánto queda pesando queda pesando unos 650 gramos más o menos listo para que lo tengan en cuenta si quieren que les explique cómo hago yo estas tapitas pueden dejármelo saber en los comentarios también cualquier pregunta cualquier inquietud que tengan me lo dejan saber en los comentarios ya saben yo estaré allí atenta para responder también pueden compartirlo darle me gusta y ya saben si les gusta mi trabajo pueden apoyarme suscribiéndose al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye